12 horas con 12 minutos del día 18 de enero del año 2022. Sudo nuevamente el uso de la voz al secretario técnico para que dé lectura al orden del día para el desarrollo de la presente sesión. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración de corum legal. 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3, lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. 5, asuntos varios. Y sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto, el orden del día se somete a consideración de los regidores integrantes de esta comisión a aprobación del orden del día, por lo que en votación económica se les pregunta si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes. Se omita la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de lo mismo, ya que es de su conocimiento, el contenido y alcance, y en votación económica les pregunta si es de aprobarse. Le informo, Presidenta, que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, Secretario. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la lectura de correspondencia de asuntos de competencia de esta comisión, hago de su conocimiento lo siguiente, y derivado de los acuerdos a los que llegamos en esta comisión en torno al tema de los ladrilleros del municipio de Tonalá, pues les platico que en el mes pasado de diciembre se inició la entrega de apoyos en especie como son despensas, cobijas y la entrega de apoyos, perdón, y colchonetas, en relación a estos, comentarles que en la primera semana, bueno, más bien, lo que les entregaron fueron despensas, fueron cobijas y fue un apoyo económico que fueron 6 mil pesos, a los niños también les entregaron un juguete y iniciaron a partir de diciembre, ya lo habíamos platicado en la sesión pasada, mi compañero Osvaldo pues estaba preocupado también por la situación y pues no estaba de acuerdo en que nada más se entregara la despensa y fue lo que comentamos, que sí iba a haber un recurso económico y ya se han estado entregando los 6 mil pesos, pues derivado al anterior, el gobernador también se comprometió a desasolvar el canal que se encuentra en la zona, que la semana pasada iniciaron también los trabajos, estuvieron las máquinas aproximadamente 5 días desasolvando el canal, arreglando la zona, falta muchísimo por hacer, pero sí queríamos que ustedes, que ustedes lo supieran, también pues tenemos que darle seguimiento, arreglar las calles aledañas a la colonia, que también fue un compromiso en la ladrillera, donde también se mencionó que se quiere hacer un centro de recreación para los habitantes de la zona y varios temas que estuvieron platicando en esta visita que tuvo el gobernador a nuestro municipio, que estuvo también el presidente municipal, ahí se entregaron los apoyos y pues esperemos que sigan trabajando. También mencionaban un parque ladrillero que ya se hizo en Plaquepaque y lo mismo quieren, que se lleve a cabo un programa, un trabajo, para que también sea una realidad y tengamos entonado un parque ladrillero, que también fue uno de los compromisos que se llevó el gobernador para estar trabajando aquí en el municipio. Entonces sí quería yo comentarles cuáles fueron esos apoyos y pues que ustedes también estuvieran, lo tuvieran presente. Pues eso y aunado, de una vez lo platico, uno de los asuntos que quería tratar era, pues más bien si por medio de la comisión pedirles también el informe a las áreas correspondientes para que nos digan qué alcance tuvo estas entregas, esos apoyos para los ladrilleros, para ver cuál es el padrón y cuántas personas fueron beneficiadas en cada uno de los apoyos. O sea, no nada más ya se entregó y ya, sino también saber cómo vamos y cuál fue el alcance. No sé si tienen a mí ustedes. ¿Y quién realizó el padrón? ¿Tú no lo realizaste? No, se realizó por medio de la Dirección de Ecología de Conjorge Arias. Ellos hicieron el padrón aquí en el municipio. Estuvieron trabajando en conjunto con el DIF municipal y obviamente con el DIF estatal, la Secretaría de Asistencia Social, pero aquí el municipio fue quien se encargó de hacer el padrón. Entonces, pues para mí es lo que se me hace, es en realidad, perdón, importante, que nos hicieran llegar la información necesaria por lo menos para saber cuál fue el alcance que tuvo. No sé si tienen algo que manifestar ustedes también respecto al tema. Bueno, pues a mí se me hace adecuado el solicitar la información porque hay incluso algunas personas que aún no les ha llegado la ayuda, entonces habríamos que revisar qué es lo que sucedió y también debe advertirse que al inicio hubo un poco de confusión entre la autoridad municipal con el gobierno del estado, con mi personal, yo noté una gran apertura por parte de GRAF, por parte del gobernador en implementar los apoyos y sí siento que en el municipio no hubo la capacidad de atención, no sabían cómo actuar en este tipo de situaciones y incluso tendríamos que revisar que realmente el padrón se haya censado de manera adecuada y que nadie hubiera quedado fuera del programa, porque eso es muy importante. O sea, esto mientras el parque ladrillero no se consolide, pues ellos van a seguir teniendo estos problemas y cada que haya contingencia va a sufrirse una condición parecida. Viene tiempos donde se incendia el bosque de la primavera, donde hay mucha contaminación y entonces probablemente por la contaminación al aire vuelvan a quedar expuestos y tenemos que anticiparnos para que ese padrón esté bien conformado y también ya no crezca. Esa es la importancia de él, porque luego las ladrillas van creciendo, creciendo, creciendo y el problema se va agarrando, entonces creo que hay que contener ya la producción que hay de ladrillo e inventarían muy bien dónde se encuentran los hornos, inventarían muy bien la cantidad de personas que hay para evitar que en un sucesivo siga creciendo. Igual, si va a crecer, pues crezca con el orden y con las especificaciones adecuadas para que el problema no se vuelva de mayor facilidad ambiental. Digo ya, escuchándote, yo creo que sería importante si en la próxima sesión pudiéramos nosotros invitar al director de ecología para que ver de qué manera ya nos presente, que nos presente el padrón y revisarlo, ¿no? Y si es importante, digo la verdad, yo también escuché varias personas, obviamente preocupadas porque les estaban pidiendo mucha información o la tenían en su momento. oye, no me han pagado, oye, me dijeron que esta semana, para saber exactamente si ya se les pagó a todos porque uno de los compromisos que hizo el secretario de Asistencia Social junto con el gobernador de quien se dedicara a la actividad de quien fuera ladrillero, no se iba a quedar sin el apoyo. Si no entregaron sus papeles en una primera etapa, iba a haber una segunda etapa, pero nadie se iba a quedar sin el apoyo de este recurso, siempre y cuando hayan cerrado. Fueron como 17, 18 días, porque al principio eran cinco semanas, después cuatro, y quedaron dos semanas y media que fue lo que no les permitió, del 15 de... a mediados de diciembre al creo que 7 de enero. Entonces, sí hay que estar muy al pendiente para que no hayan quedado nadie fuera y no se les haya... o sea, que todo se les haya contemplado para que sí se les dé el pago y no nada más a unos sí y a otros no, porque sí sería importante. Y sí, yo solicitaría que viniera Jorge Arias a decirnos, platicarnos cómo está el tema del padrón y también meternos nosotros como condición a revisar bien y que no quede nadie fuera. Y como dices tú, o sea, respetar a este padrón que... para los... lo... lo... lo siguiente, ¿no? Y al rato no sé uno de mil, dos mil. ¿Y de dónde salieron? Yo creo que... ¿Cómo ven? ¿Tiene suma de esa regulación? Y también, además de Jorge Arias, creo que sería importante invitar a quien participó del gobierno del Estado para poder ver con ellos cuál fue su experiencia, qué problemas hubo, qué situaciones hubo al respecto de qué se puede mejorar, porque mientras no se dé una solución definitiva, vamos a tener que estar periódicamente enfrentando este problema. Y por el otro lado, también que nos informen quién va a hacer el proyecto para poder realizar el parque ladrillero, si tiene identificado algún lugar, qué nos corresponde a nuestros como municipios. En fin, todo eso creo que es parte de la agenda que se tendría que construir, ¿no? Con ellos. Y que tendríamos que trabajar la comisión junto con ellos. Así sería importante. Yo tomo nota también para ver de qué manera poder darles mejor respuesta y nosotros facilitar todo lo que sea necesario para todos los proyectos que se vienen para el municipio. Comentarles que fue la primera vez, es histórico porque es la primera vez que les llega un recurso económico a los ladrilleros y que también lo decían ese día que fue la primera vez que también un gobernador pisa o va a visitarlos a los ladrilleros pues ahí en su zona. No, y felicitaste China, felicitaste la verdad, has hecho un buen trabajo. Felicitara Osvaldo, Alex, por la preocupación que han hecho expresa de los ladrilleros, son las personas que no necesitan y es con las que estamos. Yo veo con qué preocupación te apreventa Osvaldo, te apreventa dejando un rostro, con qué entusiasmo tú respondes, pero también algo físico que ya palpaste y que ya está ahí el gobernador a las áreas más pobres de Tonalá, que es la polera de la ladrillera, son las más pobres de Tonalá y que pisó base ahí para poder decir, pues aquí estamos, también nosotros y en eso consta la felicitación. Gracias a todos. Gracias. Yo quisiera agregar que va a ser importante también escuchar a los líderes comunitarios de las ladrilleras. Lo que pasa es que el sector ladrillero está conformado por quienes son propietarios de los talleres y los trabajadores y son prácticas totalmente distintas. También creo que es importante porque ha habido una mala práctica desde hace muchos años de tomar decisiones, la autoridad sin escuchar a las personas. Entonces creo que muchas de las soluciones que se pueden vertir es escuchándolos a ellos y también ellos que sientan la posibilidad con certeza de qué es lo que va a ocurrir en las próximas contingencias que vienen hacia adelante. Porque eso es inevitable, o sea, va a suceder. Entonces creo que tenemos que adelantarnos a crear los mecanismos que nos permitan plantear rutas claras en todos los aspectos. Entonces sí va a ser importante quitarlos a ellos. Aquí sí va a ser conveniente ver ahí algunos funcionarios que su grado de irritabilidad o falta de empatía no les gusta convivir con los ciudadanos. Hay que preguntarles si los de aquí del municipio del estado están en esa condición o quieren tener una mesa de discusión amplia donde estemos todos, pues facilita las cosas, ¿no? Pero hay quienes a veces no les gusta, pues, ¿no? Entonces sí hay que preguntarles. Bueno, pues es parte del trabajo también ser, tener apertura, ¿no? Y creo que sí será importante para socializar todo lo que venga y también creo que nos va a facilitar absolutamente el todo, ¿no? Sí será importante y también a ver si podemos hacer, luego señalar un día en específico para ir a visitar a Tlaquepaque, también ahí el, ¿cómo se llama? El centro ladrillero que hicieron allá con ellos. ¿Cómo ven? Sí, claro, podemos ver. Es Tlajumulco, perdón. No, ya lo hicieron en Tlaquepaque. Sí, ya. Y por último, pues también que nos inviten cuando se llevan a cabo las reuniones porque vienen los secretarios y no nos invitan. De hecho, yo creo que sí tendríamos que subirlo, de hecho, tendríamos que subirlo, yo creo que también a sesión. Comentarles, digo, yo estuve invitada porque obviamente yo me enteré y me invitaron por medio de la Secretaría de Asistencia Social, pero a mí no me llegó ninguna invitación por parte del gobierno municipal. Entonces van dos veces, están las áreas correspondientes y más yo como presidenta de la comisión y ustedes también como integrantes de la comisión, pues creo que nos deberían de tomar en cuenta y en cada una de las visitas a las autoridades creo que sí sería importante que nos tomen en cuenta todos los regidores y que nos inviten. Creo que sí tendríamos que también nosotros hacer valer el uso de la voz como representante también de la ciudadanía y pues que nos tomen en cuenta, ¿no? Yo realmente no quiero ir a todas, o sea, sí, simplemente en este tema, para que a mí sí me gustaría, pero en este caso tú tuviste conocimiento, y es lo que viste de habernos invitado, digamos, pues vamos a tratar este tema, no menos a quienes tenemos interés, ¿no? Porque creo que en lo particular, o sea, por ejemplo, ahí que faltó, yo creo que, y casi estoy seguro, casi estoy seguro porque así pasa, ni el gobernador ni el presidente municipal se comprometieron a la construcción de dos puentes que hacen falta ahí. Y tal vez la construcción de esos dos puentes, que no cuesta mucho dinero, es más importante que todo lo que ellos dijeron que iban a hacer por ellos, ¿me explico? Entonces, son cosas... De hecho, sí lo platicaron, terminando la reunión se platicó, de hecho, las personas que estuvieron trabajando en el desasuelve, sí traen la situación de comprometerse con los puentes, pero creo que sí pudiera ser también parte del trabajo que pudiéramos hacer nosotros como regidores para darle solución, porque sí es importante los temas, los puentes que tú platicas, porque por más desasuelves, o sea, va a ser imposible por todo. Es perder el tiempo. Entonces, este, creo que ese tipo de detalles son los que pueden hacer que las personas vayan saliendo del rezago y puedan ir avanzando, porque han pasado muchos años, se sigue pensando solo los desasuelves cuando los problemas son más fáciles de resolver que el desasuelve, eso en cualquier parte del mundo, digo Manuel cuando fue director de protección civil, pues llevaba proyectos de desasuelve y nunca tuvimos problemas graves de inundación, ¿no? Entonces, eso es normal que lo hagan los gobiernos, se supone que muchos no lo hacen, por eso hay inundaciones, pero sí esos puntos en particular creo que son las cosas como más necesarias a resolver de manera inmediata, urgente, ¿no? Ok. Pues yo creo que también... Te creo que van a informar que ahora que ahorita ya vengo de una reunión con el coordinador de seguridad, él trae a cargo también los desasuelves, pues ya vimos que maquinaria ya se pidieron a la CERER y al gobierno del estado. ¿Con el coordinador de seguridad? De seguridad pública. Sí, aquí. Sí, aquí también. Y él trae a cargo los desasuelves y nosotros vamos a informarles, pues aquí a ustedes, les vamos a poner el diésel, vamos a ver la situación geográfica del municipio para ver dónde vamos a atacar, evitar inundaciones, pero sí complementario a lo que dice mi compañero Osvaldo Bañales y tenemos que hacer esos dos puentes que sí urgen en la Rallera y que nos hacen inundación, ahí básicamente. Lo que podemos hacer es también, igual puedo yo gestionar alguna reunión con David Zamora para ver si nos puede escuchar, como comisión vamos y hacemos la petición personalmente, o sea, también lo podemos hacer. De hecho, ese asunto de los puentes fue planteado en un acuerdo de ayuntamiento y ya lo presentamos la iniciativa, ahí es darle seguimiento y eso a lo que me refiero, compañera, para concluir, es, digo, yo en lo personal mi interés no es como en esos puntos que al menos yo tengo especial atención, no es ir ahí a estar acompañando en la carrera, más bien es poder asegurarme que las visitas que se tengan sean provechosas para la gente, por lo regular terminan invitando mucha gente que nomás va a aplaudirles y los asuntos reales no se tratan, entonces nuevamente la gente se queda con una falsa esperanza de que no hubo posibilidad de que alguien acercara incluso a la gente, por ejemplo ahí tristemente ni siquiera los dejaron hablar, en esa reunión, pues este, es decir, hay filtros sobre filtros y bloqueando a la gente por, si el gobernador realmente tiene ganas de escuchar a la gente, pues hay que decirle, gobernador, no te preocupes, no te vas a hacer nada, dale chance, escúchalo, no pasa nada, yo vi a varias personas platicando con ellos, de hecho, a mi no me tocó ver eso, este, de hecho estuvieron dando, dieron un recorrido y las personas se acercaban, platicaban con las áreas correspondientes y si hubo atención, digo, no sé en específico si le dijeron a alguien o a alguien, ahí sí no me consta, pero sí es importante obviamente, como dices, aprovechar, y lo comenté yo, por primera vez se para un gobernador en una ladrillera, pues hay que, como dice Osvaldo, pues hay que aprovecharlo más que se pueda, sí entiendo y que él también aproveche al máximo, pero al final del día el gobernador es él, y entre cosas más sencillas él resuelva que no cuestan, pues le ayuda a él como gobernador, porque su recuerdo será perdurable, aun cuando él deje de ser gobernador, es algo muy sencillo, claro, claro que sí, también me lo, sí, yo creo que no había mucho problema, nombraron un representante que expusiera su problemática, y de ahí surge a lo mejor, algunas ideas para resolver, alguna necesidad de la gente, aunque son muchas, sí, ahorita hay que apocarnos con su apoyo, yo creo que es más costoso que hacer un puente, a lo largo es más barato hacer un puente que después desabsorbando y con pérdidas materiales de la gente, cuando si no, ¿tiene alguien algún punto más que tratar? No, en asuntos varios, nosotros nada más en, como Corrección Edilicia del Verde, en el Ayuntamiento de Tonalán vamos a llevar a cabo una serie de reforestación, y queremos como invitarte aquí al Ayuntamiento para poder realizar en conjunto, este, vamos a llevar a cabo una serie de reforestaciones a partir del mes de junio, este, tenemos destinados más de 5 mil árboles para poder plantar dentro del municipio, y, este, hay algunas otras actividades, pero sí que todo va de la mano de la ecología. En base a la reforestación que se hizo, en dos sesiones pasadas, donde pedíamos que se implementaba un operativo en nuestras carreras para que se estuviera llevando en movilidad urbano, que sean bocas de tormenta, alcantarillas, hace unos días se llevó a cabo, bueno, entonces era bueno pedir cuáles fueron los resultados, porque la verdad es una iniciativa que salió Osvaldo, de compañera Nájera, y lo apoyábamos todos, entonces ya se hizo el operativo, entonces ya les decía, queremos ver si hay detenidos, porque si tú llevas una chatarrera y hay una boca de tormenta, ¿por qué la compraste? A ver, comisaría detenlo. Hay dos detenidos, me informó el coordinador, hay dos detenidos y una chatarrera clausurada. Es importante porque nosotros con él estamos viendo que se están llevando a cabo las acciones que estamos legislando, y yo quería comentarlo porque a mí se me va a servir que sigamos presionando, porque de esa manera vamos a evitar que se iban robando las alcantarillas. Pero yo creo que sería bueno pedir un informe también para que ellos se sientan, que no nada más lo dejamos en una petición, sino que estamos al pendiente del trabajo que están realizando, ¿no? Por lo menos al compañero le informamos y ya no más que nos lo hagan un poquito más detallado, ¿verdad? Y que llegue a la presencia de la comisión. Sí, porque también esos detenidos también se llevaron una placa del templo. Sí, nada de aquí. La del templo, se la llevaron y en la indagatoria salió donde estaba la placa, se recuperó la placa, se recuperaron algunas alcantarillas y hubo dos detenidos y se clausuró la chatarrera. Bueno, entonces, quiere decir que está funcionando, hay que seguir presionando para que esto siga adelante, ¿no? Si ya no hay compradores, pues ya no hay robo. Es una forma de vivir. Bueno, compañera, y pedirte también si solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente que nos informe los trabajos que vienen realizando y los trabajos que van a continuar en el tema del río Santiago. Hay unas máquinas desazorbando. Yo quisiera saber qué es lo que han estado haciendo. Los hidrólogos o los ingenieros dicen aguas arriba, aguas abajo, se refieren hacia donde viene la caída del agua. Y también saber qué es lo que están haciendo aguas arriba, la propia Secretaría, con todas las empresas que generan descargas de contaminantes, es el río. Si ya los invitaron a hacer sus plantas tratadoras de agua, cuáles son las medidas que han tomado con toda esa industria que está aguas arriba. Porque yo hace algunos días tuve la oportunidad de caminar, tanto del lado de Juanacatlán como del lado de Tonalá, parte del salto, y se ve todo exactamente igual. Hay unas máquinas ahí en Puente Grande, quitando el ir y demás, pero no se ve todo aquello que el gobernador anunció hace algún tiempo, pues no se ve que se está haciendo algo. Entonces, sí es preocupante porque cada vez se observa que las empresas siguen descargando con mayor fuerza, y entonces no se está haciendo absolutamente nada al respecto de... Y la otra cuenca que habríamos que solicitarles información también, tanto a Medio Ambiente y a SIAPA, es la cuenca de Osorio. El arroyo que escurre de Loma Dorada hacia el Rosario sigue teniendo descargas sanitarias, hay descargas del drenaje, de SIAPA, hay descargas de empresas, de negocios y descargas de casas. Entonces, y también ahí se advierte, hay lugares donde las alcantarillas de SIAPA, pues está brotando el agua en el canal, entonces también pedirles la reparación de toda su infraestructura y que hagan las verificaciones para evitar que se siga contaminando contaminando la punta de Osorio. Porque todo ello, pensar que la solución es, ahora que se está arreglando el parque de la solidaridad, pensar que todas esas aguas contaminadas van a llegar a la presa y ya se limpiaron, pues no va a pasar así, porque esas aguas tienen contaminantes totalmente distintos, algunos son de empresas, de negocios, que nada tienen que ver con los contaminantes domésticos comunes y corrientes. Entonces, sí es importante poner atención ahí, entonces quisiera pedirte también que mandame la información de ambas cuencas. Va. Sí, lo solicitamos también como comisión. Sí, esto no es para informarte de que ahora, para informarte de que ahora, esto va dentro de la clase de video que estamos gestionando, ya estamos recabando información de Protección Civil del Estado y del Plan, y de igual forma, en el Comínico Centro de Guadalajara, estamos sufriendo algunos puntos de equipo, como lo estaba señalando conmigo Osvaldo, y bueno, tienen que venir ahí en el reflejo de las autorizaciones que está dando Planesco de Estarrollo Urbano para Construcciones, en algunos de ellos también genera ciertas descargas, y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, actualizar el Atlas de Riesgo para en su momento nosotros, como Comisión de Protección Civil, tener las armas necesarias cuando haya una inundación, la declaración de emergencia de la mano. Por eso urge la aprobación de en esta sesión de pleno, el convenio con el Consejo de Guadalajara para terminar el Atlas de Riesgo, y con ello disminuir básicamente los riesgos a la población de Tonalá, porque llueve un poquito y nos inundamos todos. Entonces, y en una declaración de emergencia, como lo había explicado Regidor, nos pide nuestro Atlas de Riesgo actualizado, porque es la herramienta necesaria, que si trabajaron, si disminuyeron, y aún no se inundaron tantas gentes, son miles de millones de pesos, entonces acceder a esos recursos. Entonces, lo solicitamos, estos dos, y bueno, pues estuvo todo junto con Pegado, pero sí pedimos todas las solicitudes que nos están haciendo el día de hoy. Pues como asunto barrio, también quisiera hablarles de la presentación del primer informe trimestral por parte de esta comisión, correspondiente al periodo del 1 de octubre, el 31 de diciembre del 2021, el cual ya ha sido entregado en tiempo y forma la dirección de transparencia para su publicación, y del cual en esos momentos también les voy a hacer una cosa simple para su conocimiento. En último asunto barrio, presidenta, decirle del problema del viaje que viene, usted como presidenta de la Comisión de Ecología Municipal, viene un tiempo de viaje muy fuerte, va a empezar nuevamente desde mayo, junio, julio, los candeos, mi fuerte y del agua. Yo lo vivía aquí en la Madorada, entonces yo llegué a tener, no tenía agua en más de 20, 25 días, ir a comprar pipa y hacer pila en la pipa, sin llegar, hacer una invitación a los habitantes del municipio de Tonalá, Jalisco, para evitar malgastar o hacer mal uso de este vital líquido, y junto con Pegado, trabajar con el CIAPA para detectar fugas, y que el CIAPA en menos de 4 o 5 horas esté atendiendo las porquerades se las deja días, y el agua se tira y se tira y se tira. O sea, hay gente que agarra la manguera y limpia la banqueta completa por manguerazo, y eso es un especial agua. Entonces, junto con seguridad pública, protección civil, algunas áreas del ayuntamiento, como ecología, pues amonestarlos. O sea, amigos, nomás barrio, pues no desperdice tanta agua, ¿no? Porque el tiempo de este viaje, en este este viaje que viene, está marcado como muy seco, muy seco, y entonces va a escasear el vital líquido. Y empiezan los pandeos, las presiones, las preocupaciones. Y qué tal si como municipio empezamos a trabajar en el sentido de evitar el desprecio de este vital líquido. Con amonestaciones sencillas, digo, no vamos a llegar a estar multado y esto, no, pero una amonestación, una invitación cordial a que cuidemos el agua en este gran municipio. No sé, Presidenta, salvo su mejor opinión. Pudiéramos proponer alguna socialización, ¿no? Por parte de comunicación social, aquí en el ayuntamiento, en el municipio, para alguna campaña de concientización. Pero eso es importante lo que dices, porque pues muchos ciudadanos, muchos ciudadanos, sí, desperdician el agua y al rato, pues ya le andamos batallando. Entonces creo que, no sé si tiene la bien que lo propongamos también. Que se proponga, pero aparte también que se, si no entienda, pues se le pueda, que caiga sanción, porque a veces solamente eso entiende la gente. No hay, no hay, no hay, este, no, no está, oye, uno se encima. ¿Sí viene? Sí, sí viene. ¿No se puede, se tendrá que aplicar? Sí, o sea, se le puede, pero sí, no entiende, porque hay gente que no entiende, tiene una cultura de desperdicio porque no tiene la conciencia de lo que está haciendo. Yo quiero solicitar autorización para retirarme, quiero que bajara firmar mi documento. Ya, ya terminamos, este, muchas gracias. Ya ahorita nada más. ¿Me puede? Muchas gracias. ¿Me puedes ayudar? Este es para, para solicitar a Ecología, lo que te comentaba de cuántas personas se trae el apoyo, pero yo creo que sería importante invitarlo personalmente para tener que aplicar la sesión en la siguiente sesión. ¿Cómo es? Sí, si no, más no hay alguien en esa sesión, tienen que decir un mes. ¿Cómo está? Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 ¿Ya más de asuntos más, compañeros? No, ya. Pues, recibe. Como le indica el Presidenta, como punto sexto y último de la orden del día, es la clausura y se debe de hablamiento de hora y día de la próxima sesión. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 44 minutos del día 18 de enero de 2022, se da por concluida esta sesión ordinaria, pues, ordinaria, esta sesión de comisión. Muchísimas gracias a todos por su presencia.